Música En salud tenemos el gran compromiso de poder mejorar lo que hoy día tenemos. Si bien es cierto, hay un compromiso pendiente que ya se ha tratado en el Consejo Municipal, que ha sido un proyecto ya desde un par de años de construir la aposta de Santa Rita, que es uno de los sectores poblados que no tiene, está en proyecto, ya pronto va a salir a ejecución, pero no nos podemos quedar en los edificios, no nos podemos quedar en la infraestructura. Tenemos una excelente puesta en Manzano, en Buencuecho, vamos a tenerla en Santa Rita y tenemos un gran consultorio en Pelarco. Ahora necesitamos que los recursos humanos, que nuestros profesionales cada día estén mejor formados tengan un protocolo de atención definido, cosa que no nos pasen errores gravísimos que hemos tenido el tiempo atrás, en donde los niños son mal diagnosticados y en donde mujeres lamentablemente ven la futura vida que traían sea cortada por una atención deficiente. En ese sentido, no pueden quedar nuestros profesionales atrás, no pueden quedar fuera de un procedimiento de atención. Eso lo tenemos que revisar, lo tenemos que mejorar. Y también vamos a aspirar a lo que hablábamos junto a otros concejales y junto a la comunidad, que es poder tener una sala de atención quinésica, que no la tenemos, y el día de mañana, por qué no, si es nuestro CEFAM, una salud integral, por qué no poder tener algunos especialistas con algunos horarios acotados, en donde en los días y en los meses lo propusimos el consultorio, pero lamentablemente no somos receptivos a nuestras ideas que tenemos, que tengamos profesionales por tiempo. Por ejemplo, un pediatra para el tiempo de mayor complicaciones de la salud, que son los meses de invierno, en donde nuestros niños quedan desvalidos y no damos abasto en realidad con la atención que día prestamos. Son algunos puntos específicos, que son mejorar la atención con ciertos protocolos definidos, insistir en la atención de calidad con todos los funcionarios, mejorar la infraestructura que hablamos, y también un cuarto punto sería tener atención específica con ciertos especialistas, como dije, por ciertos tiempos también específicos de atención que son en invierno, como un pediatra. Así que yo creo que son puntos muy concretos y precisos donde podemos mejorar.